Habíamos protagonizado en la puerta del Congreso una conferencia de prensa, un camarazo de los reporteros de Agra contra la represión sufrida por los compañeros de Medigrath y por los periodistas que fotografiaron y cubrieron la nota y que también habían fotografiado el verdulazo días antes. De manera que hoy se ha denunciado en la puerta del Congreso un operativo y una política de represión. Sí, bastante angustiado. La verdad que no es lindo que te detenga la policía de la forma en que te detuvo. Yo hace 30 años que trabajo de esto y jamás me pasó una cosa sin una marcha. La verdad que nunca había vivido ese nivel de persecución. Fue muy feo. Me parece que no nos pueden hacer callar, que tenemos que seguir, que tenemos que seguir. Que luchemos por un paro activo nacional inmediato de 36 horas para que todo este torrente de lucha se acaban de sumar aquí en Congreso a los compañeros de Cresta Roja que están siendo despedidos sin indemnización. Unamos la voluntad de lucha de la clase obrera para que millones de trabajadores, como ocurrió en el Cordobazo, en el Argentinazo, terminemos de inmediato con el gobierno Macri, con el FMI, con su política, con la ofensiva de las patronales y con todos los socios políticos de este gobierno que le están permitiendo estos golpes a los trabajadores.